El artista chino Ai Weiwei se encuentra en México para presentar la exposición Ai Weiwei Restablecer Memorias, en la que presenta un recuento de los hechos ocurridos después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Me he estado un poco desesperado porque me siento que no me conocí mucho acerca de México y incluso me he estado muy atraído y amado por la cultura de la cultura mexicana pero todavía me he estado demasiado poco. Así que tengo que hacer un proyecto que realmente me permite tener un entorno profundo de esta sociedad. Así que en ese momento pensé y elegí el proyecto muy obvio que sucedió. Tragico, 43 estudiantes desaparecieron. El trabajo del artista se centra en la preparación de la película To Be, en donde entrevista a los familiares de los jóvenes desaparecidos, sobrevivientes y amigos, así como luchadores y expertos de la defensa de los derechos humanos. Me he elegido este tema para tener una presentación. Para tener una presentación, quiero reflejar dos direcciones posibles. Una es de dónde he llegado, lo que hago como artista. Pero lo más importante es cuál es mi conexión con México. Y cuál es mi entendimiento de la cultura mexicana, lo que es más desafiador, más difícil. ¿Sabes? Como extranjero, llegas a un lugar. No quieres hacer algo superficial o demasiado lento, o que la gente piensa que eres optimista. Esto es lo que realmente me preocupa. La muestra destaca un mural compuesto con el retrato de los 43 estudiantes desaparecidos, más los tres asesinados, elaborado con cerca de un millón de piezas Lego, que se fabricaron con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con el objetivo de crear memoria, duelo y reflexión. En un intento de mostrar la historia de la falta de justicia y la lucha social, Ai Weiwei, reflexiona y compara el efecto que tuvo sobre una sociedad el intentar suprimir su legado. Para dar un poco de background, antes de abordar estos 43 estudiantes, en China en 2008, tuvimos un accidente muy devastador. En unos segundos, aproximadamente 70,000 a 80,000 personas desaparecieron. Ellos perdieron su vida. El número es shockable para el accidente. Y entre esos 70,000 a 80,000 personas, hay más de 5,000 estudiantes. Entonces, en ese momento, nos sentimos tan frustrados por qué estudiantes desaparecieron, porque los edificios están construidos por un estado. Los edificios están construidos por un estado. Los edificios de la escuela están todavía están construidos. Pero por qué estudiantes desaparecieron en la escuela, los que deberían ser el más fuerte y más respostoso. Entonces, empezamos a preguntar estas preguntas, pero el gobierno, por supuesto, no le dices nada. Nunca le dices claros los números, quiénes son, cuál es la escuela. Entonces, tengo tantas preguntas. Y, bajo esta frustración, hice una investigación, llamada la investigación de la ciudad. Entonces, organizé la equipo desde el Internet, para empezar a investigar. Ai Weiwei, restablecer memorias, podrá visitarse en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México del 13 de abril al 6 de octubre y en Monterrey a partir del 8 de noviembre. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.